Así es Marcelito y ahora estoy con los mejores tips de maquillaje que me encanta Yo sé que nuestras queridas televidentes siempre están pendientes de estos datitos Ahora vamos a hablar del uso de brillos en el maquillaje Y me encuentro con Susan Ruggel, ella es maquilladora profesional Y nos va a regalar todos estos tips Susan, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarme aquí a esta es tu casa Estoy muy contenta de estar con ustedes Y poderles compartir a nuestras amas de casa estos tips de maquillaje Que te cuento que están muy en tendencia hoy en día Justamente eso te quería comentar He visto a través de redes sociales que se están poniendo bastantes brillitos ¿Cuántos tipos de brillos hay? ¿Cuántas opciones? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que se está usando más, por ejemplo? Claro que sí, te cuento que hay un sinnúmero de brillos, de cristalerías Por ejemplo, miren estas cristalerías aquí, súper hermosas ¡Qué hermoso! Que se la pueden ponchar Ahí te van a ponchar en este minuto, ahí está Déjalo que Susan, para que lo puedan ver En las queridas televidentes en casa, que están estas opciones Muchísimos colores Claro, sí, también hay para adolescentes, para niñas Para los maquillajes sociales Para los maquillajes de fotografía, redes sociales La pregunta del millón ¿Estos brillitos son especiales? ¿Se compran especiales para maquillaje? ¿O puede ser cualquier brillito que tú encuentras? A veces incluso vienen en los juguetes de las niñas, de las muñecas Claro que sí, puedes, por ejemplo, hasta en los cuadernos Con eso les digo todo Vienen esos brillitos, se han visto que ahora en los cuadernos Vienen como detallitos Sí, eso también lo puedes aplicar Vienen como pega Por ejemplo, estos que son de niñas también Lo utilizamos mucho en maquillaje social Cuando se van a una fiesta, a una discoteca Hoy en día, hasta en el cabello lo puedes utilizar Porque está súper en tendencia la cristalería Maravillosa Para aplicar ¿Te parece si vamos a darles los tips? Así es Vamos con los tips Pero Susan, una pregunta antes de comenzar ¿Todas las mujeres pueden usar estos brillitos? ¿O hay una edad específica que tú digas Bueno, hasta esta edad es recomendable Después ya no Como que no Señora, no se ponga O todo el que quiera puede ser libre de usar este tipo de brillitos Bueno, tú sabes que la esencia siempre marca la diferencia Y la libertad de ponerse uno en el rostro Como uno se sienta cómodo va a ser Así que no hay ningún tipo de edad para mí En lo que yo respeto Así es Por ejemplo, yo me siento de 15 años Entonces voy a llenar de brillos Y no me diga nada Correcto Y yo soy feliz con todos mis brillos Eso es Vamos a ver Esa es la actitud Bueno, miren Tenemos una goma de pestañas ¿Verdad? ¿Se puede con la gomita de pestañas? Sí, con la gomita de pestañas Siempre y cuando sea hipoalergénica, por favor Ok Porque tenemos que utilizar siempre los productos hipoalergénicos Porque sabes que a veces hay reacciones en la piel Es delicada Ajá, entonces vamos a poner aquí la gomita Ok Luego cerramos Justamente en el brillito Hay algunos que vienen con pegamento O siempre es recomendable poner la gomita de pestañas Para que sea más firme Normalmente estos vienen con pegamento Estos que les estoy mostrando en la pantalla Pero a veces se queda el pegamento dentro del papel Entonces es recomendable siempre que utilicen Más que todo si se van a una fiesta Para que dure un poquito más A ver Entonces colocamos aquí Y lo miramos aquí Y lo tenemos ahí ¡Listo! Eso es todo Eso es todo Y así vamos dándole diseños o vamos dando forma A ver, acá vamos a un super diseño, Susana Que me encantan todos los brillos que trajiste Todos los colores Que me quiero pegar toda la cara Dale, dale Si ven que yo me puse dos puntos luz Puso en el lagrimal No sé si pueden poechar un poquito Me puse dos puntos luz ¿Son mariposas? Sí ¡Guau! ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! Lo mismo Le pones un poquito de goma Esperamos un poquito Como que se seque Apenitas la goma No podemos aplicar directo Pero como está húmedo Tenemos que esperar Unos segundos Unos tres a cuatro segundos Para que se ve un poquito Y ya pegue directamente Yo siempre le digo a mis alumnas Eviten no soplar con la boca Porque siempre vamos a aplicar Por ejemplo Ya sea pestañas o algo a la piel La boca tiene bastantes bacterias Entonces evitemos soplar Hagamos hace un ratito Y listo Perfecto Susa, una pregunta ¿Qué pasa con el tema del maquillaje? ¿Hay un tipo de maquillaje específico Cuando ponemos estos brillos Para no sobrecargar? ¿O la libertad de maquillar De cualquier color Y con cualquier tipo de brillo? ¿Qué pasa en esas combinaciones? Bueno, yo siempre pregunto Y les digo a las clientas Si es un evento social Si es un cumpleaños Si es una sesión fotográfica Si es un maquillaje Para redes sociales Claro, depende Pero si la persona Es súper extravagante Y quiere estar con el mega maquillaje Como digo yo Claro, con smokey o algo Y quiere ponerse todos los colores Y adicionar la cristalería Que está de moda También lo puede hacer Toda la libertad Toda la libertad Se pone en cualquier parte Alrededor del ojo Yo he visto también Que se ponen brillitos Debajo del ojo A la parte de al medio Se ponen al medio Como tienes tú Susan Se pone en la parte exterior Como estamos poniendo Y también acá en la frente Sí Al medio Podemos rellenar Inclusive podemos hacer Un cut crease Con toda la cristalería Dentro del ojo En la parte de la sombra Sí, en la parte de la sombra también Son detallitos Son detallitos súper importantes Y como te digo Hoy en día están muy de moda Inclusive puedes utilizarlo En la sombra Y en el cabello De un solo lado Se ve espectacular Y el cabello ¿Y el cabello tiene que estar amarrado Para poderlo poner en el cabello O igual se pega en un pelito suelto? ¿Sabes? También se puede colocar En un cabello suelto Inclusive en forma como de diadema O sea, lo vas colocando En forma de diadema Increíble Pero tienes que saberlo Saber en qué momento Lo vas a utilizar Porque si vas a estar Con el bum bum Así es Va a quedar Va a quedar después Sí Tú Sandy ¿Cómo sacamos después Estos brillitos A la hora de limpiar Nuestro maquillaje Y llegar a casa? Porque esto tiene un pegamento Claro ¿O sea, se sale fácilmente O es importante también Hacerlo con un desmaquillante profesional? Se sale fácilmente Porque el pegamento No es como para cabello Como para extensiones de cabello Sino por eso les indico Que traen Es un pegamento Para goma de pestañas Sí Eso es súper importante El pegamento debe ser Para goma de pestañas Que eso sale súper rápido ¿Cuánto te puede durar Por ejemplo Este brillito Que estás poniendo ahí ¿Cuánto puede durar En cuanto a horas Para saber Por ejemplo Si yo me voy a un evento El día de hoy Me pongo ¿Cuánto me va a durar? A pronto Como duran las pestañas Algunas horas Unas 8 o 10 horas A veces las pestañas Duran 24 horas Va a salir un brillo En el camino Correcto Siempre cuando lo apliquemos bien ¿Verdad? Y no pongamos exceso de maquillaje Ese es otro tip Porque si ponemos exceso de maquillaje Donde vamos a aplicar la cristalería Se puede estar saliendo ¿Verdad? Esa es excelente información Porque es verdad A veces ponen muchas bases Y polvos Y todo Y sobre todo Después ponen el cristal Y estos detallitos Puede suceder Que se vayan cayendo Y todo Claro que sí Se pega directo a la piel Claro que sí Y más aún Si vas a estar sudando Si vas a estar en un ambiente Que está súper cerrado Entonces Tenemos que saber Que se humedece la piel Entonces es importante Darse como que toquecitos Para retocar Pero tratar de no manipular Tanto el área de la cristalería Cosa que eso va a ayudar A que dure un poco más Y sabes que está súper en tendencia Porque hoy en día A ver Todos sabemos que las redes sociales Están mandando en todos los sentidos Y hay muchos eventos Todo lo publicas en redes Y obviamente A veces este tipo de maquillaje Te hace resaltar De una forma diferente Por ejemplo De subir una foto en tu feed De hacer unas historias Ya me atención Es increíble Me gusta muchísimo Me gusta Me gusta En tema de colores ¿Cuál sería recomendable combinar? ¿Cuál está más en tendencia? O hay que ponerle dos colores Porque ahí está poniendo Él como plateadito Y un turquesa Y un turquesa Ajá Y un turquesa Bueno lo estoy haciendo acorde Como ya está todo de negro ¿Verdad? Le va a ir acorde a su A su vestuario Y a sus accesorios Entonces puedo aplicar El tono En que en ese momento Yo vea que le quede bien Pues a la clienta Que le quede mejor Que le quede mejor Maravilloso mi Susan Susan ¿Dónde atiendes Si alguien quiere por ejemplo Maquillarse Si no quiere ponérselo La persona directamente Quiere ir donde ti Para que puedas maquillarle Y puedas ponerle estos brillitos Claro que sí Bueno mi academia Es una academia de belleza Que otorgamos títulos artesanales Maravilloso Tanto en belleza Como en cosmetología Así que están invitados A seguirme a la página Academia Susan Rujel Ya estamos con las inscripciones listas Porque comenzamos en mayo Sí Qué maravilla Ya comenzamos ahora en mayo ¿De qué curso Vamos a impartir ahora en mayo? Belleza y cosmetología Maravilloso entonces Justamente ahí tus redes Están en pantalla Susan Te agradezco muchísimo Por acompañarme De hacer este maquillaje Maravilloso Mira con estos brillitos Que están tan en tendencia Así que ya sabes Señora televidente Atrévase Atrévase a innovar Y estar en tendencia Por supuesto Y estar a la moda Con esta información Nos vamos con Gabi Que tiene muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!